No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. Si no se remedia este pandeal, será una pandemia a nivel mundial. Si llega a la tierra esta Cervantina, se acaba la guerra y el hambre termina. Por eso vecinos, por eso vecinas, que se abra camino desde hoy la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la Cervantina.